Un saludo para Cero Rico Producciones, cuándo un aplauso también. Música 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Dice por ahí, cuando yo era chiquitito, mi mamá me levantaba su bala de tierra. ¡Ah! Pero, compañero, vamos a estar con el asombrado si vean, que no se me va a poner. ¡Vamos, hermanos! ¡Venga la marmita! ¡Vamos! 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 Gracias.